¿Cuál es tu razón personal para venir a este curso? Y como hago esta pregunta, me gustaría que cada uno de ustedes piensen esta pregunta. ¿Cuál es tu razón personal por estar presente aquí, en esta sala? Entonces, ¿cuál es tu razón personal por participar al curso? Y luego, algunas respuestas son... ...y contestan unas respuestas. Quiero ayudar a otras personas. Y sigo preguntando... ...hasta que tenga la crisis personal... ...que hace venir una persona... ...para empezar a ser consciente de lo que son. Y por esa razón... ...por esa razón... ...voy a compartir con ustedes... ...por qué estoy aquí... ...y por qué estoy haciendo esto. ...hace mucho tiempo, cuando yo era normal... ...before I lost my mind and became a psychologist... ...antes de perder la razón de ser psicólogo... ...era un profesor de historia. Y decía a mis alumnos... ...cómo puedes hacer un paso hacia el futuro... ...cómo puedes hacer un paso hacia el futuro... ...sin saber dónde estás ahora... ...y de dónde vienes. ...so, I'm going to start with the past... ...voy a empezar con el pasado... ...I'm going to go to the present... ...voy a ir al presente... ...and then in the end... ...we move to the future. ...y iremos hacia el futuro. ...y iremos hacia el futuro. Your students are calling you! Ok. So, I will start from the age of 14... ...voy a empezar con la edad de 14 años... ...there are a lot of traumatic stories before that... ...but it will take more than a few days... ...hay muchas historias dramáticas... ...antes de esto... ...pero tomarían varios días... ...when I was 14... ...for some reason... ...I was living in Israel... ...cuando tenía 14 años... ...por algunas razones... ...vivía en Israel... ...why I was there... ...it's another long story... ...porque estaba ahí... ...es otra larga historia... ...and because of... ...what was happening there... ...y por qué... ...lo que estaba sucediendo allá... ...I became politically... ...aware and involved... ...me volví políticamente... ...consciente... ...y me involucraba... ...y I was involved... ...in some non-transpersonal activities... ...y estaba involucrado... ...en actividades... ...no transpersonales... ...which for legal reasons... ...I'm not going to go into details... ...por razones legales... ...no lo voy a detallar... ...so... ...when I was 18... ...cuando tenía 18 años... ...I was in an explosion... ...estaba en una explosion... ...I was taken to hospital... ...y te llevaba al hospital... ...I was three months... ...in a coma... ...estaban tres meses... ...en el coma... ...I had a near death experience... ...tuve una experiencia... ...acercana de la muerte... ...la experiencia cercana... ...a la muerte era... ...que estaba caminando... ...en un túnel... ...y al final del túnel... ...había una figura... ...sin cara... ...y la figura me dijo... ...stop... ...devuélvete... ...no has terminado... ...no has terminado... ...lo que tienes que hacer... ...me sentí totalmente... ...exforzado... ...me sentí que no era suficiente... ...bueno... ...así que me devolví... ...y durante los 10 próximos años... ...nunca he pensado... ...estaba seguro... ...que había anunciado... ...que estaba seguro... ...o que tenía algún tipo de episodio psicótico... ...estaba seguro... ...que había anunciado... ...o que había tenido... ...un episodio psicótico... ...después de un año... ...en el hospital... ...y 26 operaciones... ...y 26 operaciones... ...cirugías... ...me dijeron... ...lo sentimos mucho... ...pero les queda... ...un año de vida... ...pensé... ...voy a disfrutar de la vida... ...por un año... ...no voy a detallar... ...la forma en que... ...disfrute de la vida... ...porque hay muchas historias... ...imorales... ...porque hay muchas historias... ...imorales... ...al mismo tiempo... ...cuando estaba enseñando historias... ...en la escuela... ...que me di cuenta... ...que estaba... ...en la escuela... ...preparando jóvenes... ...a pasar exámenes... ...deje la educación... ...en la muerte... ...y fui al teatro... ...me volvió un actor... ...me volvió un actor... ...y estaba enseñando... ...drama... ...y estaba enseñando... ...drama... ...y me di cuenta... ...que cuando la gente... ...hacía improvisación... ...actúan historias... ...de su propia vida... ...so me interesé al psicodrama... ...so me interesé al psicodrama... ...y entonces... ...fui a aprender la psicología... ...porque me pregunté... ...10 años después de mi herida... ...porque me pregunté... ...10 años después de mi herida... ...porque sigo vivo... ...los doctores me habían dicho... ...que me quedaba solo un año de vida... ...pero sigo estando acá... ...entonces contesté... ...que empecé a leer muchos libros... ...y encontré un libro... ...sobre experiencias cercanas a la muerte... ...entonces me di cuenta... ...que no era un episodio psicótico... ...y es una experiencia muy común... ...entonces... ...el mensaje que recibí... ...que todo lo que tengo... ...y todo lo que sé... ...no me pertenece... ...no me pertenece... ...se me ha exportado como un regalo... ...no soy el propietario de este regalo... ...soy el que lo mantiene... ...el guardián... ...y mi misión en la vida... ...es de transmitir... ...este don a otros... ...cuando en la universidad... ...empecé a aprender... ...sobre Abraham Maslow... ...cuando en la universidad... ...empecé a aprender... ...sobre Abraham Maslow... ...empecé a aprender... ...que cuando llegas al estado... ...de la propia actualización personal... ...realización y individuación... ...el siguiente paso... ...es ayudar a los otros... ...a realizarse... ...entonces estudié la psicología... ...y la psicoterapia... ...en varios institutos... ...aprendí... ...diferentes teorías... ...muchas... ...y en cada universidad... ...o instituto... ...me decían... ...en cada universidad... ...nuestra metodología... ...es mejor que la otra... ...en una universidad... ...hice un error... ...cometí un error... ...dije que en mi opinión... ...que la psicología... ...no es una ciencia... ...la psicología es una arte... ...que la psicología... ...no es una ciencia... ...la psicología... ...es una arte... ...el jefe del departamento... ...el jefe del departamento... ...si lo dice otra vez... ...eso en nuestra universidad... ...va para afuera... ...entonces aprendí rápidamente... ...cuando vas a la iglesia... ...no puedes cuestionar... ...la existencia de Dios... ...dentro de la iglesia... ...terminé mi diploma... ...y tuve varios diplomas... ...de diferentes institutos... ...de psicoterapia... ...y un cliente se acerca a mí... ...y me dice... ...estoy sufriendo de depresión... ...y me dice... ...estoy sufriendo de depresión... ...y aprendí a decir al cliente... ...qué necesitas de mí... ...porque en mi infancia... ...nadie me preguntó... ...lo que necesitaba... ...o lo que quería... ...tenía que comer las verduras... ...porque son buenas para ti... ...y si mi madre pensaba... ...que tenía frío... ...tenía que poner más ropa... ...so aprendí a preguntar... ...algo muy importante... ...eso es tu síntoma... ...eso es tu síntoma... ...¿qué necesitas de mí? ...tuve que preguntar esta pregunta varias veces... ...el cliente finalmente me dijo... ...yo quiero ser feliz... ...pero antes de este momento... ...organizamos otra sesión... ...el cliente se fue de la sala de terapia... ...y entré en un ataque elitmánico... ...porque estudié... ...en tantos cursos y universidades... ...que soy un experto de la miseria humana... ...no te puedo hablar durante las dos siguientes horas... ...sobre los cinco estados de la depresión... ...conozco todo sobre los... ...conozco todo sobre los... ...de comportamientos sobre la... ...de desalimentación... ...también lo aprendí en la universidad... ...lo que se llamaba... ...la depresión... ...manic depresión... ...manic depresión... ...manic depresiva... ...la depresión... ...ahora se llama la depresión bipolar... ...y entonces aprendí... ...que había bipolar 1 y bipolar 2... ...que había bipolar 1 y bipolar 2... ...y inventaron algo nuevo... ...que es bipolar 3... ...tomas Sass... ...tomas Sass... ...ha dicho una vez... ...que en los cincuenta... ...teníamos como siete diferentes... ...desordenes psiquiátricos... ...ahora tenemos más de cuatro mil... ...ahora soy un experto... ...en los desordenes humanos... ...pero... ...¿qué sé sobre la felicidad? ...nada... ...nunca tuve un seminario... ...sobre la felicidad en la universidad... ...soy una persona inteligente... ...fui a un instante de libros... ...y encontré un libro... ...que se llama... ...el Diccionario de la Psicología... ...y busqué la palabra felicidad... ...en el diccionario... ...el Diccionario de la Psicología... ...y no existe... ...en el Diccionario de la Psicología... ...está lleno de desordenes... ...de traumas... ...pero no hay nada... ...sobre la felicidad... ...entonces... ...tú coge el teléfono... ...y llamé a un amigo... ...que es psiquiátrico... ...y le pregunté... ...¿me puedes decir por favor... ...qué es la felicidad? ...y dijo... ...sin problema... ...es una neurosis... ...entonces tenía que pensar seriamente... ...entonces tenía que pensar seriamente... ...y sentí que todo lo que estaba haciendo en mi trabajo... ...saco el problema de la persona... ...saco el problema de la persona... ...lo voy puliendo... ...le pongo un... ...label... ...ah, una etiqueta... ...y lo devuelvo a la persona... ...sé cómo diagnosticar... ...pero no sabía cómo operar... ...entonces tuve que hacer algo diferente... ...lo que voy a decir ahora... ...es mi opinión personal... ...es una opinión no científica... ...y es subjetivo... ...entonces me senté... ...y empecé a crear unas asunciones... ...teóricas... ...entonces me senté... ...y empecé a crear unas asunciones... ...teóricas... ...ok... ...ah... ...the word theory means to me... ...la palabra... ...teoría... ...qué decir para mí... ...theory is everything... ...that is opposite of the truth... ...la teoría es todo lo contrario... ...a la verdad... ...porque cada persona... ...create a teoría... ...through the consistency... ...of their experiences... ...porque cada persona... ...monta su teoría... ...a través de la consistencia... ...de sus experiencias... ...pero cada persona... ...individuo... ...tiene experiencias diferentes... ...y diferentes interpretaciones... ...de estas experiencias... ...eso es mi asunción teorética... ...en mi opinión... ...en mi opinión... ...y puedo estar equivocado... ...lo voy a repetir... ...porque es muy importante... ...en mi opinión... ...y puedo estar equivocado... ...all our support problems... ...lo que llamamos... ...nuestros problemas... ...physical and emotional... ...físicos y emocionales... ...are a normal reaction... ...son reacciones normales... ...to abnormal situation... ...a nuestras situaciones normales... ...normal reaction... ...a las reacciones que no son normales... ...a normales reacciones... ...podría arreglar... ...unas reacciones... ...de unas personas... ...y devolverlos a su lugar... ...a los sitios... ...donde no tienen... ...sus reacciones normales... ...entonces... ...procurar... ...a alguien... ...de sus operaciones... ...y devolverlos... ...a su vida depresiva... ...a sus reacciones depresivas... ...y a sus trabajos depresivos... ...entonces... ...¿qué he hecho?... ...la próxima asumción... ...todos nuestros llamados... ...físicos y emocionales... ...son ilógicos... ...e irracionales... ...son ilógicos... ...e irracionales... ...no hay nada de lógico... ...en nuestros problemas... ...tenemos un sistema inmunitario... ...y no tendríamos que... ...estar enfermos... ...y aparte de eso... ...como una persona inteligente... ...como una persona inteligente... ...me encanta leer libros... ...y encontré... ...un libro increíble americano... ...escrito en California... ...sobre la psicología positiva... ...y la forma de pensar positivamente... ...y aprendí... ...y que tengo que estar... ...feliz... ...y relajado... ...y pensar positivamente... ...y hacer afirmaciones... ...les quiero que imaginen... ...que es viernes por la tarde... ...es las once y media... ...en la noche... ...el teléfono... ...contestas... ...y uno de sus hijos... ...le dice... ...no se preocupe... ...si no entras... ...en un ataque de pánico... ...de ansiedad... ...hay algún problema contigo... ...si nuestros problemas... ...son ilógicos... ...y irracionales... ...un intento de explicar... ...lojicamente... ...es una total... ...perdida de tiempo... ...porque la gente... ...viene a terapia... ...tengo un problema... ...intento resolver... ...el problema... ...de forma lógica... ...no funciona... ...voy al terapeuta... ...dime por qué... ...tengo depresión... ...quiero entender... ...quiero entender... ...si nuestros problemas... ...son ilógicos... ...y que son proyectados... ...por nuestra imaginación... ...imaginamos cosas... ...la mejor forma... ...para mí... ...de ayudarle... ...es que utilice... ...su imaginación... ...y la mejor forma... ...de imaginar cosas... ...es de cerrar los ojos... ...y cuando cierras los ojos... ...y vas con tu imaginación... ...a otro tiempo... ...en otro lugar... ...es lo que llamamos... ...hipnosis... ...y es exactamente... ...lo que hago... ...so... ...ahora quiero decir... ...algo más práctico... ...porque había una pregunta... ... sobre el abuso sexual... ...había una pregunta antes... ...sobre el abuso sexual... ...no son sólo... ...abuso sexual... ...es todo tipo de... ...traumas... ...o abuso... ...que tuvimos en la infancia... ...no son sólo... ...abuso sexuales... ...es también... ...todos... ...diferentes traumas... ...o las traumas... ...de la infancia... ...que podemos tener... ...vamos a tomar... ...un ejemplo específico... ...una mujer de 40... ...una mujer de 40 años... ...viene a terapia... ...y me dice... ...que ha sido... ...abusada sexualmente... ...a los 16 años... ...hace los... ...seis años... ...perdón... ... entonces le dice... ...eso pasó... ...a tus seis años... ...y estás viniendo ahora... ...so... ...what I'm... ...what I'm doing... ...¿lo que hago?... ...I'm asking... ...my cliente... ...to close their eyes... ...pregunto... ...pido a mi cliente... ...que cierre los ojos... ...y la hago... ...de volver al tiempo... ...y le digo... ...ahora tienes... ...cuarenta años... ...en el pasado... ...te estás... ...justo al frente... ...de esta niña pequeña... ...que justo ha sido abusada... ...mírale a los ojos... ...mírale a los ojos... ...mírale a su cara... ...tú eres la única persona... ...en este mundo... ...que sabe... ...cómo se siente... ...esta pequeña... ...nadie lo sabe... ...mejor que tú... ...qué quieres decir... ...a esta pequeña... ...después de un diálogo... ...hipnótico gestart... ...después de un diálogo hipnótico gestart... ...intento encontrar un punto... ...cuando el otro ser... ...le está diciendo a la niña pequeña... ...no es culpa tuya... ...eso es la primera etapa... ...rescuing al niño... ...vamos a ver el aliente... ...porque el niño que tenemos... ...siempre está vivo... ...en otra capa... ...y siempre que tenemos... ...unos sentimientos... ...que un adulto... ...pensamos que no tenemos... ...que tener lógicamente... ...no es los sentimientos... ...como yo como adulto... ...pero los de la niña... ...que está dentro de mí... ...y a veces lo que hago... ...lo que digo a esta niña... ...no pienses... ...y si no dejas de llorar... ...te voy a dar algo para llorar... ...etapa dos... ...es actualmente preguntar al niño... ...de sostener el niño interno... ...de comunicar con el padre abusador... ...también pasé varios años... ...en el movimiento New Age... ...y siempre me estaban hablando... ...de la palabra del perdón... ...en mi opinión... ...y puede ser que esté equivocado... ...antes que viene el perdón... ...viene... ...aun Jesús estuvo muy... ...con mucha rabia... ...cuando murió a los mercaderos del templo... ...entonces si Jesús... ...puede estar con rabia... ...y yo también... ...así que la última etapa... ...es expresar la rabia... ...después llega la etapa tres... ...que es el estado del perdón... ...el estado del perdón... ...quiero que diles... ...a tu padre abusador... ...y algo muy interesante pasa... ...tu padre se pone más pequeño... ...más pequeño... ...más pequeño... ...y al frente de ti... ...es un niño pequeño... ...y tiene seis años... ...y este pequeño niño... ...es tu padre... ...mira la cara... ...y a los ojos... ...de este pequeño niño... ...¿qué ves?... ...¿qué te gustaría decirle... ...a este pequeño niño?... ...este es el estado del perdón... ...intento desesperadamente... ...evitar... ...de tener una definición cerrada... ...de lo que es lo transpersonal... ...transpersonal... ...para mí... ...es todo... ...a lo que llamamos... ...problemas... ...no es un problema personal... ...es un problema familiar... ...es un problema social... ...es un problema económico... ...es un problema sexual... ...es un problema político... ...es un problema existencial... ...es un problema existencial... ...es una crisis espiritual... ...y es así... ...de forma holística... ...que lo quiero mirar... ...transpersonal... ...para mí... ...no es sólo la psicología... ...transpersonal es la educación... ...es la medicina... ...es la filosofía... ...es la filosofía... ...es una forma de vivir... ...cuando me levanto por la mañana... ...no voy a trabajar... ...no es mi trabajo... ...es mi ocupación... ...es mi forma de vivir... ...porque lo que hago... ...yo toco... ...el alma de alguien... ...y me dejo... ...que mi alma sea tocada... ...por esta alma... ...y me dejo... ...por esta alma... ...y en este momento... ...somos uno... ...porque tengo una hija... ...porque tengo una hija... ...y no es por la razón... ...por la cual... ...no me gusta el mundo fuera... ...no me gusta el mundo fuera... ...estoy preocupado... ...escuché... ...que en el momento... ...de la revelación... ...de la iluminación... ...todo sería increíble... ...pero se está volviendo... ...cara vez... ...más peligroso fuera... ...mi hija tiene nueve años... ...la estoy criando... ...y la voy a liberar... ...al mundo que está fuera... ...entonces lo que hago... ...estoy cambiando el mundo... ...no estoy cambiando... ...mis visiones políticas... ...lo que cambio... ...son las armas... ...de mi revolución... ...porque el momento... ...cuando vas a volverte... ...consciente... ...no solo te afecta a ti... ...afecta a todo el mundo... ...afecta a todo el mundo... ...a tu alrededor... ...afecta a tus hijos... ...a su familia... ...a su sociedad... ...a sus hijos... ...son el futuro... ...de este mundo... ...sos hijos... ...sos hijos... ...son el futuro... ...en lo cual voy a... ...dejar ir mi hija... ...así que la pregunta fundamental... ...no es de arreglar... ...o de curar... ...los ataques de pánico... ...de la gente... ...pero ayudarles... ...a encontrar el sentido... ...propio de la vida... ...porque es la última frase... ...qué tipo de mundo... ...queremos dejar... ...detrás de nosotros... ...o para la generación futura... ...cómo pueden dormir... ...en la noche... ...cuando ven... ...lo que está pasando... ...fuera... ...sin hacer nada... ...so... ...Jermain y Magda... ...me han invitado... ...para el próximo verano... ...primavera... ...para dar un... ...taller... ...sobre lo del niño interior... ...el niño mágico... ...sobre lo del niño interior... ...el niño mágico... ...es para encontrar... ...lo mágico... ...que tiene el niño interior... ...nuestro... ...y dejarnos sentir... ...y ser capaz... ...de jugar otra vez... ...muchas gracias... ...ahora vamos a... ...realizar una pausa... ...de unos minutos... ...y ahí media regresamos... ...de acuerdo...